Hola que tal como están todos mis amigos En el siguiente video quisiera mostrarles el nuevo pase de Lucas Dangón El más reciente, el más actual De verdad que Lucas y Hélder son una unión perfecta Y aquí está una muestra de como compaginan estos dos muchachos Miren este pase Repítelo Lucas, con el alma, con el alma Repítelo Lucas, con el alma, con el alma Y aquí está una muestra de como compaginan estos dos muchachos Y a ti, que tal te pareció el nuevo pase de Lucas Dangón Si te gustó, crees que en realidad Lucas y Hélder están teniendo una temporada increíble Déjalo en los comentarios y hasta un próximo video mi gente linda